Música En pocos meses se celebran elecciones para la presidencia de la República Argentina y todo el mundo se está preguntando qué tantas chances ciertas tiene Javier Milei de ganar. Quedate en este video que vamos a analizar. Música Javier Milei no es un político de profesión. Javier Milei es un economista que hoy se ha convertido en una especie de político anticasta, o sea, una suerte de antipolítico de profesión. Javier Milei empieza a hacerse conocido en los medios de comunicación de Argentina en calidad de economista. Un economista que empezaba a ser invitado por la televisión, por los diarios, por las radios, y que lo empezábamos a ver muy a menudo, diciendo lo que nadie se animaba a decir. Iba contra los zurdos, iba contra los progres, iba contra los dadivosos, los subsidiados, contra los parásitos. Y la verdad es que generaba rating. Es decir, si lo invitaban era porque generaba rating en calidad de personaje bizarro. ¿Vos sabés, Diego, por qué no uso peine, por ejemplo? A ver, porque a mí me peina la mano invisible del mercado. La televisión te lo vendía de esa manera. Incluso buscaban ridiculizarlo en muchos casos. Ahora, nadie se esperaba que ese economista, al cual se lo tachaba habitualmente de loco, en el año 2021 diera un salto decisivo hacia la política. En concreto, se postuló como diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, ganó un curul en el Congreso de la República Argentina y casi que de inmediato lanzó su campaña para la presidencia. Esto le valió un bullying mediático tremendo, diciendo que era un fenómeno barrial, que no tenía ninguna chance para ser candidato presidencial que era un delirante, que era, por supuesto, un loquito más. Y hoy los medios de comunicación se han dado con una realidad, que es que Javier Milei sí tiene chances de ganar la presidencia en Argentina. Pero miremos un poco a ver qué decían hasta hace no mucho los medios de comunicación cuando buscaban ridiculizar a Javier. En fin, no tenemos idea si Don Milei será buen economista, pero sí que todo indica que la ansiedad de protagonismo escénica le brota por los poros le brota. Y hay que reconocer que le pone bastante garra a su vocación por dar la nota con su revuelta melena haciendo juego como burlesco toque de distinción. ¿Ese pelo es suyo o es peligro? Bueno, y sé que el cada vez más mediático economista y ahora estrella teatral Javier Milei no para de echar humo negro por las orejas y hasta un simple e inocente chivo de su obra puede derivar en un cruce mortal con un político de izquierda, ¿viste? No le den cuerda a Milei porque después no lo paran ni con un carro hidrante. Eso es lo que los medios de comunicación decían hasta ayer sobre Javier Milei. Ahora veamos qué dicen hoy las encuestas. A mediados de abril, por primera vez, una encuestadora, Sinopsis, le dio un empate técnico a Javier Milei con Juntos por el Cambio. Vamos a analizarlo. Pero para aquellos que no son de Argentina tengan presente lo siguiente. ¿Qué es Juntos por el Cambio? Es una coalición de partidos que históricamente fue liderada por Mauricio Macri. Para resumir, es lo que podríamos llamar en su momento el macrismo. Solo que hoy ya no está liderada realmente por Macri, sino por el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la RETA. Retengan ese nombre porque es muy importante. Por otra parte, tenemos a el frente de todos. ¿Qué es el frente de todos? Para simplificar, el kirchnerismo. Con lo cual, los escenarios que vamos a analizar son en función de tres fuerzas políticas. La libertad avanza de Javier Milei, el frente de todos, o sea, el kirchnerismo, y Juntos por el Cambio, o sea, lo que históricamente fue el macrismo, pero hoy lo lidera la RETA. Miren lo que encuentra Sinopsis a mediados de abril. Si las PASO fueran hoy, Javier Milei sería el candidato más votado de todos con el 26,5%. ¿Qué son las PASO? Un punto ahí. Las PASO son las primarias. Es donde se dirime cuáles van a ser los candidatos para las elecciones generales. Las PASO se celebran en el mes de agosto. Las generales en octubre. ¿Por qué son importantes políticamente? ¿Por qué son importantes las PASO? Pues porque funcionan no solamente para determinar cuáles son los candidatos que pasan a la elección general, sino porque sirven como una gran encuesta nacional que casi casi te anuncia cuál va a ser el resultado de la elección general del mes de octubre. Pues bien, si hoy fuesen las PASO, Milei sería el candidato más votado con el 26,5%. Y en segundo lugar se lo lleva la RETA con el 15,9%. Por otra parte, encontramos en Sinopsis, en los resultados de esta encuesta que les estoy comentando, que por primera vez Milei empata en la sumatoria de los votos de todos los candidatos de Juntos por el Cambio que llegan entre todos ellos al 26,6%. Por otra parte, en la interna de Juntos por el Cambio, Bullrich se quedaría con el 10,7%. ¿Quién es Patricia Bullrich? Es, digamos así, la candidata de centro-derecha del espacio de la RETA, o sea, de Juntos por el Cambio. El estudio también plantea que el 56% de los votantes de Bullrich son potenciales votantes de Javier Milei. Y ese dato es crucial. ¿De qué? De cara a las elecciones generales del mes de octubre. Otro dato interesante de la encuesta. Cada vez que Bullrich o Macri le hacen un guiño a Javier Milei, Bullrich cae en las encuestas. Esto nos revela una verdad, que es que ¿por qué votar a una copia mal lograda, a una copia moderada, si podés votar a la original? Miremos también la encuesta de Management and Fit de mediados de abril. Esta es especialmente interesante porque plantea tres escenarios distintos para las PASO. Y te anticipo, en los tres escenarios gana Javier Milei. ¿Qué es esto de los escenarios? Bueno, el frente de todos, o sea, el kirchnerismo todavía no ha definido al día de hoy, cuando yo me encuentro por lo menos grabando este video, quiénes van a ser los candidatos que van a competir en la interna. Por lo tanto, Management and Fit elabora tres escenarios posibles de acuerdo a cuáles serían potencialmente esos candidatos. Vamos a ver los tres escenarios. En el escenario número uno se supone que juega Cristina Fernández de Kirchner, que Cristina es candidata. Y los resultados darían así. Larreta se llevaría 18,8%, Bullrich 7,7%, sumando para Juntos por el Cambio un total de 26,2%. En el caso del Frente de Todos, Cristina Fernández de Kirchner se llevaría 17,2% y Massa se llevaría 8,9%, sumando 26,1%. Milei, por su parte, sacaría 23,7%. O sea, sería el candidato más votado de las PASO. Veamos ahora el escenario número dos. En el escenario número dos, el supuesto es que Cristina Fernández de Kirchner no es candidata. Y en su lugar juega por el Frente de Todos Alberto Fernández. Este escenario ya está desactualizado porque después de esta encuesta Alberto mencionó que no iba a ser candidato. Pero vamos a ver igual cómo darían los números en esta situación. En el Frente de Todos, Massa sacaría 14,2%, Alberto sacaría 8,2% y Guado de Pedro 6,3%, sumando 28,7% para el kirchnerismo. En el caso de Juntos por el Cambio, Larreta sacaría 19,4%, Bullrich 8%, sumando 27,4% para Juntos por el Cambio. Ahora, Milei sacaría el solo 23,9%. Otra vez, en este segundo escenario, también se trata del candidato más votado. Veamos el escenario número 3. El supuesto es que Cristina Fernández de Kirchner no juega, pero apoya a Massa. Acá vemos que Massa crecería en votos, pero vuelve a ganar también Milei. Miremos los números. En Juntos por el Cambio, Larreta sacaría 19,8%, Bullrich 7,8%, sumando un total de 27,6% para Juntos por el Cambio. El Frente de Todos, Massa, 17,8%, Alberto, 8,7%, un total de 26,5% para el Frente de Todos. Y Milei, el solo sacaría 24,3%, siendo otra vez el candidato más votado de las PASO. Miremos también la encuesta de opinión argentina. Esta es muy interesante porque nos muestra un panorama político dividido en tres. El Frente de Todos y Juntos por el Cambio con un 27% de intención de votos si las elecciones fuesen hoy mismo. Y La Libertad Avanza va creciendo rápidamente y alcanza un 23% de intención de votos si las elecciones fuesen hoy mismo. Ahora, es muy interesante un dato concreto de esta encuesta, que es que la imagen positiva de Javier Milei viene en ascenso con un 44%. Miren ustedes en pantalla el asunto. Rodríguez Larreta tiene una imagen positiva de 49%. En segundo lugar, lo sigue Javier Milei con 44%. Ahora, en términos de imagen negativa, los dos son los que menos imagen negativa tienen de todos los políticos que se han sondeado con 40%. Ahora bien, si cambiamos la pregunta y le preguntamos a la gente ¿Qué posibilidad hay que usted vote como presidente A? Javier Milei pasa nuevamente a la cima. De Javier Milei hay un 14% que dice seguro lo votaría. Y hay un 30% que dice podría llegar a votarlo. O sea, eso es un voto potencial. ¿Quién le sigue? Cristina Fernández de Kirchner, que tiene un 14% de voto asegurado, pero tiene mucho menos margen de voto potencial. Solo un 14%. Y en tercer lugar nos aparece Larreta, con solamente un 5% de voto asegurado y un 33% de voto posible. Con lo cual, ¿esto qué significa? Que Javier Milei tiene público muy, muy fiel y que tiene un amplio margen de posibilidades para seguir creciendo. Miremos por último el observatorio de encuestas, que básicamente es un sistema que saca el promedio de todas las encuestas que están dando vueltas. Miremos lo que concierne en torno a la imagen. Allí tenemos un ranking. Nos aparece primero Larreta, con una imagen muy buena de 9,4% y una imagen buena de 33,9%. Ahora, en el segundo lugar aparece Javier Milei. Y atentos a esto. Su imagen muy buena es de 15,3%, o sea, mucho mayor a la imagen muy buena de Larreta. La imagen buena de Milei es de 27,1%. Con lo cual, si sumamos imagen muy buena más imagen buena, tanto de Larreta como Milei, tenemos una diferencia de menos de un punto. Tenemos una suerte de empate técnico. Y si vamos a ver la imagen mala y muy mala, lo que tenemos es lo siguiente. Larreta, 22,9% de imagen mala. Milei, 19,2% de imagen mala. Y la imagen muy mala, tenemos Larreta con 22,3% y Milei con 24,2%. La imagen mala y muy mala de Larreta y lo comparamos con la misma sumatoria en Milei, tenemos una diferencia de casi dos puntos de peor imagen para Larreta. Un dato muy importante a tener en cuenta es que Javier Milei y su espacio político son los que más están arrastrando la intención de voto entre los jóvenes. La encuestadora Clivajes Consultores realizó a jóvenes de entre 16 y 29 años de edad una serie de preguntas y arrojaron estos resultados. ¿Con cuál de los o las siguientes dirigentes políticos te sentís más representado? Javier Milei está en el tope con 20%. En segundo lugar, Cristina Kirchner con 15%. En tercer lugar, Horacio Rodríguez Larreta con 9%. Y cuarto lugar para Patricia Bullrich con 8%. Ahora, si lo vemos en términos de fuerza política, también encontramos que el espacio de Milei lidera entre los jóvenes con un 28%. El frente de todos se lleva un 27%. Juntos por el cambio, un 21%. Y el frente de izquierda, unidad, 9%. De esto hay que decir varias cosas. En primer lugar, que el 40% del padrón electoral está constituido por jóvenes. O sea, este dato no es menor. Hay una masa juvenil que va a votar en las elecciones de este año y no es ocioso estar preguntándose a quién van a votar esos jóvenes. En segundo lugar, es muy interesante que el kirchnerismo haya quedado en segundo lugar, tanto si lo vemos por candidato como por fuerza política, porque se suponía que históricamente el votante kirchnerista era precisamente el joven. Y eso va a cambiar probablemente en estas elecciones. Y finalmente, es ya para reírse que la izquierda, que se supone que es una fuerza rebelde en la sociedad y que está constituida por jóvenes, quede última en las encuestas. Así que parece ser que Javier Milei ha generado una verdadera revolución político-juvenil en la República Argentina. Ahora bien, ¿en qué contexto? ¿En qué país Milei está creciendo de esta manera? Bueno, vamos a ponerlo así. En las últimas dos décadas, el kirchnerismo gobernó 16 años y cuatro años fueron gobernados por el macrismo. Y los datos son los siguientes. 39,2% de la población argentina es pobre. La pobreza afecta a 18,6 millones de argentinos. El 8,1% de la población es indigente. Hay 5,9 millones de chicos pobres en la Argentina. En el segundo semestre del año 2022, el 54,2% de los menores de 14 años se encontraban en situación de pobreza. O sea, más de la mitad de los menores de 14 años del país en situación de pobreza. Hay 1,306,000 niños que se encuentran en situación de indigencia. O sea, no logran acceder siquiera a una canasta básica alimentaria. En 2022, incluso, murieron 308 niños menores de 5 años por desnutrición o causas asociadas. Ahora bien, ese mismo año, la casta política, al redactar su proyecto de presupuesto para el año 2023, nos metieron 4 billones de pesos destinados a políticas de género. Con lo cual, se temorían los niños, pero ahí tenías tus 4 billones de pesos para hacer políticas de género, lo cual equivale a prácticamente el 15% del gasto público. Otro indicador interesante es el miedo de la casta política que se puede olfatear cada vez de manera más clara. Por ejemplo, en la aparición pública reciente de Cristina Fernández de Kirchner con un grandilocuente discurso, su blanco favorito y prácticamente primordial fue Javier Milei. Miremos el video y vamos a analizarlo. Acá no es casualidad que la única dirigente política que fue condenada, proscripta, inhabilitada e intentada asesinar es una sola, una sola. Y no quiero ser autorreferencial. Y no quiero ser autorreferencial. Pero ¿quién le...? Esos mamarrachos que andan diciendo que la casta tiene miedo. ¿De qué tiene miedo? Si nunca te pasó nada, hermano. ¿Qué me venís a joder con que te tenemos miedo? ¿De dónde te tenemos miedo? ¿De dónde? De lo que acabamos de ver extraigamos por lo menos dos cosas. En primer lugar, Cristina Fernández de Kirchner asumiéndose como ser ella la casta política. Esto es muy interesante porque la idea de la casta es una idea abstracta. Pero Cristina la encarna de forma explícita en su propio discurso. Ella dice Sí, yo soy la casta pero no tengo miedo. En segundo lugar, hay que decir que Cristina fija como enemigo político a Javier Milei. Esto podría interpretarse de varias formas. Por un lado, podría decirse que esto es así en la medida en que Javier Milei crece al ritmo en el que le roba votos tanto a Juntos por el Cambio como al frente de todos. Ahora, otra interpretación posible es la que arrojó Patricia Bullrich en los medios de comunicación. Ella dijo lo siguiente Cristina lo hace porque quiere que perdamos nosotros. Entonces dice levanto a Milei y me lo pongo como enemigo. ¿Qué habló Milei? Milei, Milei. ¿Por qué lo hace Cristina? Cristina lo hace porque Cristina quiere que perdamos nosotros. Entonces dice levanto a Milei y me lo pongo como enemigo. Como quiera que sea, lo cierto es que hoy Javier Milei está en el centro de los ataques tanto de el frente de todos como de Juntos por el Cambio. O sea, está en el centro del ataque de lo que él mismo ha denominado la casta política. Y recuerdo también que les pedí que rugieran fuerte, que hicieran escuchar el grito de la libertad y vaya que lo lograron porque la casta política toda está cagada. Es por ello que están tan asustados ¿por qué le tienen tanto miedo a la libertad? Probablemente debe ser porque se beneficia mucho con el modelo actual porque solo progresaron ellos y nosotros vivimos cada vez peor pese a que cada día trabajamos más. Otro indicador disruptivo es el creciente apoyo que recibe Milley de los sectores populares de la Argentina. Esto en verdad no es nada nuevo. Ya lo vimos en las elecciones del año 2021 cuando Javier Milley obtenía sus mejores porcentajes en las comunas del sur de la ciudad de Buenos Aires. O sea, en los sectores de menor poder adquisitivo. De hecho, fue el único candidato que en las elecciones recibió más apoyo de los sectores pobres de la ciudad en comparación con los resultados obtenidos en las PASO. Además, es el pan nuestro de cada día ver en la televisión argentina la reacción de los sectores populares cuando una cámara se les enciende y se les pregunta por la cuestión política. Vamos a ver algunos videos al respecto. Venimos a preguntar a la gente si sabe a quién va a votar. Macri se bajó. ¿Cristina jugará? Sí o no. La gente que está acá sabe quiénes son los candidatos? Obviamente, todavía no están definidos, pero hay un menú previo. ¿Tienen definido el voto? ¿Los conocen? ¿No los conocen? Vení, vamos a verlo. Vení. ¿Qué haces viejo? ¿Sabés a quién vas a votar o no? ¿Eh? ¿Sabés a quién vas a votar? Milei, olvidate. ¿A Milei? Sí. Macri se bajó. ¿Te da lo mismo? ¿Sí o no? Honestamente, el que esté da lo mismo. Uno que dice algo diferente es Milei. ¿Cómo? Milei gritó otra vez. ¿A Milei? Terrible. ¿A Milei? ¿A Milei? ¿A quién? A Milei, por lo menos no lo conocí. Yo no tengo nada que ver, ¿eh? ¿Cómo? Venga, venga, venga. A los otros chorros los conocemos a todos. Si se escuchó, ¿no? A los otros, ¿sí? Que roban, eso dijo, eso dijo, eso dijo la mujer. Bueno, la noticia que se bajó Macri. Estamos hablando con la gente en Constitución. A ver los vendedores. Señora, se bajó Macri, ¿le da lo mismo? Sí. ¿Qué candidato le gusta? Milei. ¿Cuál? Milei. Milei. Bueno, gracias. Te juro, no está llorado esto. Todo el mundo respondió lo mismo hasta ahora. ¿Quién te gustaría votar? ¿Y te soy sincero? Sí, lo que quieras. ¿Querés que te diga? ¿En serio? Sí. Milei. Es el único que tiene la idea bien puesta. Estamos en la puerta de Constitución, ¿sí? Hace 20 minutos que estamos en la puerta de Constitución. La mayoría de las personas pueden gustar mucho o poco o nada. La mayoría dijo Milei. No, Claudio, la mayoría dijo Milei. Sí, sí, porque es el único diferente que la tiene clara. Otro punto relevante para el análisis que estamos haciendo es que Javier Milei no tiene techo a la vista porque la debacle económica no tiene piso a la vista. Y recordemos, Javier Milei es un economista ante todo, pero no un economista cualquiera, sino un economista que plantea cambios radicales, reformas radicales en el Estado y en el sistema económico. Por lo tanto, cuanto peor le va a la economía argentina, Javier Milei crece en sus chances. Ahora, ¿quién tiene al frente Javier Milei? Bueno, por un lado, el kirchnerismo, o sea, económicamente, a los socialistas que nos trajeron hasta este estado de pobreza y de miseria, y por otro lado, al larretismo, que tiene simplemente lo que él llama un plan integral. Alarreta cualquier pregunta económica que se le hace en medios de comunicación, él te responde plan integral, plan integral. Parece salido de los Simpsons. De hecho, no han faltado los memes en las redes sociales. Integral. Plan integral. Plan integral. Plan integral. Tenemos un plan integral. No hay una medida. Hay una serie larga de medidas que estamos trabajando muy en detalle. ¿Usted tiene un plan de verdad para bajar la inflación? Sí, yo voy a bajar la inflación. Yo voy a bajar la inflación. ¿Cuánto daño? No. Depende. Ah, es raro que diga esto, pero ¿no deberíamos estar estudiando? Dilo tuyo, Bart. Necesitamos un plan integral. Dicho todo esto, llegó el momento de concluir. Tres conclusiones y un bonus. Conclusión número uno. ¿Estoy diciendo acaso que Milei ya ganó o que va indefectiblemente a ganar? No, eso no lo sabemos. Todavía falta mucho tiempo para las PASO que serán recién en el mes de agosto y un poco más para las generales que serán en el mes de octubre. Y yo estoy grabando esto a principios del mes de mayo. Con lo cual, aquí simplemente estamos analizando los números, las encuestas, los datos que tenemos a la mano siendo principios de mayo del año 2023. Segunda conclusión. ¿Puede Milei llegar a la segunda vuelta? Estamos viendo una suerte de empate técnico. Por lo tanto, podemos concluir que al mes de mayo Milei tiene grandes posibilidades de llegar a la segunda vuelta. Y eso nos lleva a nuestra tercera conclusión. Quizás la más importante de todas. Si Milei llega a la segunda vuelta tiene altísimas probabilidades de convertirse en el próximo presidente de la República Argentina. Eso por el siguiente motivo. Si llegara en un escenario contra Juntos por el Cambio, el kirchnerismo detesta tanto ese espacio político que los votos kirchneristas irían hacia Milei muy probablemente. Ahora, si el escenario fuese otro y Milei llegara a segunda vuelta contra el kirchnerismo, el votante de Juntos por el Cambio detesta tanto el kirchnerismo que le daría su voto muy probablemente a Javier Milei. Con lo cual, Javier Milei tendría altísimas chances de ser el presidente de la Argentina si llega a la segunda vuelta. El gran desafío de Milei podríamos decir en este momento es llegar a esa segunda vuelta. Y ahora sí, nuestro bonus para cerrar este video. Juntos por el Cambio ha manejado un discurso en torno del cual se suponía que no había otra alternativa al kirchnerismo sino ellos mismos. El planteo era muy simple. O el kirchnerismo o nosotros Juntos por el Cambio. La figura de Javier Milei viene a romper con ese discurso porque nos muestra que hay una alternativa real posible y que esa alternativa empieza a llegar al núcleo duro del votante kirchnerista. O sea, a los barrios populares, a los sectores marginales y a los jóvenes. El votante tradicional del kirchnerismo empieza también a correrse hacia Javier Milei. Con lo cual, la pregunta hoy es ¿realmente Juntos por el Cambio es la alternativa verdadera al kirchnerismo? No quiero que cierres este video sin antes contarte que mi más reciente libro titulado Generación Idiota ya se encuentra disponible en las más importantes librerías de toda América y de España también. Además, podés encontrarlo a través de Amazon en el link que te dejo en la descripción de este video. Mi trabajo se financia única y exclusivamente a partir de las donaciones libres y voluntarias de aquellos que valoran mi trabajo. Si quisieras colaborar económicamente conmigo te invito a hacerlo uniéndote en mi comunidad de Patreon siguiendo el link que se encuentra en la descripción de este video o bien uniéndote a la comunidad de YouTube haciendo clic en el botón unirse. Si no pudieras colaborar económicamente no te preocupes hay muchas otras formas de ayudar por ejemplo difundiendo este video poniéndole like dejando tu comentario suscribiéndote a este canal y activando la campanita.